El ritmo número 1 es un ritmo compuesto por 5 rasguidos. Este ritmo básico nos va a servir para acompañarnos en la mayoría de las canciones en las que el acorde dura un compás entero. El ritmo básico nos va a servir para acompañarnos en la mayoría de las canciones en las canciones en las canciones. El ritmo básico nos va a servir para acompañarnos en la mayoría de las canciones en las canciones.